Gente que tal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro con mi brother Johncito, me ha ido a sacar de la chamba este hombre, hemos venido al barrio de Johncito aquí a San Martín de Porres, cierto, a donde, a ver Johncito me ha recomendado un lugar donde meten un rico caldo de gallina, el guarochirano, el guarochirano, caldo de gallina, el guarochirano caldo de gallina, el guarochirano, 24 horas, uy no, a ver, tu me, o sea tu me aseguras que es buenazo, 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 te vas a dejar, con yapa, con yapa, a ver si te lo sopla la yapa, a ver, vamos a comprobar eso, así que póngase cómodo, dejen su like y atento al video, vamos pues, vamos, cuándo está tu caldito amiga, ahí está su peso, queríamos escuchar tu bosta amiga, y yo que soy ciego, 3 de 8, de 9, ahí está, ya entré en caloria, listo, ahí está, ahí está, y caldo solo 6 soles, 6 soles, 6 soles, ya, 2 de, entre pierna y abaca 8, pechito y pierna 9, ya pecho y pierna, 9, 2, 2, que a mi me da como un huevo de yapa, que caleta graba Johncito de verdad, no me he dado cuenta que la cámara está ahí, pero está bien, está bien, el ambiente, el lugar, se ve grande, como te gusta, hay varios, hay otro arriba, no, si, pero eso no pasa, te has dado cuenta, no hay tanta gente, habrá dos carros ahí, donde hay gente, a casi toda la vida, hemos pedido dos calditos de 9 soles, y hay precio hasta de, de 6, de 6, caldo solo, y el más, el más caro es de 15, pero te vas a sorprender ahora, preza grande, te pone o te pone una gallina entera ahí, no, es este, un cuarto, estamos en el pueblo, y el pueblo vive con yapa, y que parte has pedido, pierna y pecho, de 9, ajá, tú quieres pecho o pierna, que quieres entre piernas, ay, Johncito quiere entre piernas, jajaja, mira, 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 ahí está, uy, qué rico, con dos huevos, ay, no, 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 no olvídate, lo creo, por favor, ah, nueve solesitos, gallina viuda, su huevito de yapa, para que no se enfríe adentro, Miren este caldazo. Échale su limón. ¿Qué pasa, Johncito? ¿Qué estás mirando? Te van a pegar. Después no me digas corta esa parte. Chucky, no pongas eso. Yo no sé nada. No sé por qué, pero... Me puse tembloroso. Échale, échale, échale su hierro. Como buen peruano, su canchita serrana con su cebollita china. Ahí está. Bien, ahí. Recomendación de John el Glotón. Claro, recomendación de Johncito el Glotón. Ahora parte el huevo en dos. Pártelo, pártelo. O no, es pedra, Pepe. Pártelo, pártelo. Esa es una chamba, es una chamba extra. Pártelo, pártelo, pártelo. Ahí está. ¿Ya? Ahora tenlo en tu cuchara. La mitad, la mitad exacto. Ya. Ya. Ahora le vamos a echar un poquito de ajil. Pero se está quemando. No, no quema. Pruébalo, prueba sin miedo. Te quedaste mudo. Pica demasiado. Te quedaste mudo. Pica demasiado, pero... ¿Pero sí, verdad, gente? Es buen sazón, si o no. Buen sazón, ¿no? Todo este video llega gracias a recomendación de Johncito el Glotón. Johncito, ¿es tu barrio por acá, verdad? Mi barrio está un poquito más abajo. ¿Y cómo te enteraste de este lugar, de este apoyo? Años, cuando trabajaba en el aeropuerto veníamos acá, pues, 2, 3 de la mañana veníamos a recuperarnos. ¿Desde qué hora atiendes? Ya vamos a preguntarle a Johncito nomás, ya que la señora está atendiendo, estamos ocupadas. Ya está, está ocupada, está ocupadísima. Pero vamos a preguntarle a Johncito, ¿desde qué hora atiende Johncito? 6 de la tarde hasta que se acabe el caldo. Y eso que me ha visto allá, ¿cómo están las hoyasas? 6 de la tarde. Habla bien. Mira, esta es la presa, a mí me dieron pechito. Pechito. Ay, ay, ay. Está tan zancochado, cocinado, que mira, hasta el pellejito. Hasta el pellejito. Ahí estábamos de paso, íbamos a ir a otro lugar y no ha venido la señora donde íbamos a grabar. Entonces Johncito me dice, te recomiendo un buen poids para que muestres a la gente, a los seguidores, en un lugar donde venden un rico caldo de gallina. ¿Y para qué? Es el tradicional caldo de gallina en carpa. Si se dan cuenta, ¿no? Johncito me está grabando y me está probando. Tú tienes que probar también, Johncito. No, ahorita termina nada más, disfruta, disfruta. No, en carpa, para que venga la gente del pueblo, papi. La gente del extranjero también estará mirando el video, cómo se le hará ahorita a la boca, porque me han comentado, ¿eh? Ah, sí? ¿De qué parte te veo? Te veo de Estados Unidos, de Italia, hasta de México también. Mira, mira todo. ¿De México hay este tipo de caldo de gallina o no? Debe haber, porque entre México y Perú es similar. Me imagino que debe haber. La gente peruana que radica allá, ¿sí o no? Ellos deben extrañar su caldo de gallina, calientito. Ya estamos en época de que está haciendo un frío. Pero tú estás en verano, mira, estás espolito, ¿no? La chompa lo he dejado en el carro. Ahí vemos a Johncito, el glotón. Peleando con el huevo. Peleando con el huevo. Una chambaza es partir el huevo, ¿eh? Con una sola mano, ¿no más? Lo máximo, Johncito. Tres días después. Tres días después y recién ha partido el huevo, Johncito. Estamos comiendo un rico caldo de gallina en una carpa. Increíble, espectacular. Échale su ajicito. Échale su ajicito, loco. Recomienda a la gente, Johncito. Dile exactamente qué dirección estamos, ya que está cerca a tu barrio. Oh, está rico. Amigos, estamos exactamente entre la avenida Tomás Valle con el cruce Angélica Gamarra. En este cruce, el famoso caldo El Guarochirano. El Guarochirano, se llama este local. Así. Ah, bien, ah, nada, mira. Échate la canchita, échate todo también. Un poquito. Échate aquí también. Está bien el ajicito, un poco para acá. Vamos a comer. Paloma, ¿te crees? Vamos a comer nuestro rico caldo de gallina, como ven en peruano. Pero lo que tú no sabes es que es por nueve soles. Terminas este caldo, se acerca la señorita y te da tu yapa. ¿Yapa? Es algo increíble. Aquí sí te dan yapa. Pero este clima es frío. Ven con su caldito. Vamos a pedir para llevar ya. Ya, listo, listo. Vamos a pedir para llevar también ya. Se ve que te gustó. Me ha gustado y con un platito nada más de nueve soles, me acabo de llenar. Pero, 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 ¿falta la yapa? No, sí, por eso, eso lo que iba a aclarar. He visto que la señora está dando yapa a las otras personas, pero nosotros es pedir en vano porque nos hemos llenado. ¿O no, Johncito? Yo no. Bueno, entonces pide tu yapa para mostrarle en el video. Yo no puedo por salud, no puedo comer demasiado. Por salud, no puedo, pero si hay yapa, 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 un plato entero. Y muy aparte de vender caldo de gallina, acá también venden en aeropuerto, chaufa. Oh, sí. Y también me comentan que es buenazo, pero otro día será para venir a probarlo. Y cómodo. Y cómodo, ¿no? Y tienes estacionamiento seguro. Claro, ahí está los estacionamientos, pero. Bueno, Johncito, barriga llena, corazón contento, hay que pagar. Ahora mete la mano al bolsillo derecho y paga. Sí, vamos a pagar y luego damos, ya venimos con el cierre. Aquí le hemos preguntado a la señora, que por cierto, está bien rico el caldo y atiende todos los días, solamente los jueves descansa. Así que ahí está la chica trabajando. Con todo el protocolo, miren, están en los subidrios. Ya no saben, si les gustó el video, no olviden de dejar su like, suscríbanse al canal. Johncito, tus redes sociales. Las aventuras de John, como siempre. Ahí está. Así que muchachos, 10 de 10, este caldo de gallina, lo máximo. Así que nos vemos en un próximo video. Chau.